No hay que apelar siempre a la suerte, jugar a lo que salga. A veces sirve, como contra millonarios, pero a veces no, como hoy contra equidad. América se complica las cosas, vuelve a caer en condición de local y tendrá que ganar los dos que le restan si se quiere meter en la fiesta de los ocho. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama Pitazo Final. 0x1 terminó el compromiso en la cancha del estadio Olímpico Pascual Guerrero. Allí equidad se impuso ante el equipo de Juan Cruz Real. Equidad mejor en los primeros minutos, salió a contragolpear al cuadro Esquerlata y América quedó como aturdido. América no sabía qué hacer con la pelota, entregaba más la esférica, no salía con contundencia y no generaba nada en el arco del equipo de la equidad. De allí América poco a poco se fue montando en el partido, pero de a poquitos. Empezó a generar opciones con Vergara, empezó a generar opciones con Santiago Moreno, pero estaba muy bien posicionado el arquero de la equidad, el tercer arquero de la equidad, quien hoy termina siendo figura en este compromiso. Ya después, digamos que el partido se mantiene o se cae un poco por el ritmo, por el tema del calor, por la no hidratación de los jugadores y baja un poco la intensidad y allí equidad vuelve a ser importante en los últimos 45 minutos donde ataca otra vez a la América y en ese mismo desorden y en una acción de balón parado pues termina mandándola al fondo de la red, el equipo de la equidad y pues termina mandando 1 por 0 en condición de local. Para la segunda mitad, ya para la parte complementaria, equidad vuelve y se monta en el partido. Fue mejor equidad siempre en los inicios y no fue sino hasta el minuto 70, 80 nuevamente como contra millonarios. América se vuelve a montar en el partido, claramente hay unos cambios estratégicos, se pone 3 en el fondo, entra Giraldo, entra también ya el jugador Jason Lukumi, sale en los laterales y empieza Juan Cruz Real a apagar en zona defensiva, a quedar un poco colgado. Equidad se pudo ir adelante en el marcador, pudo aumentar la diferencia de gol, pudo ganar por 2-0 o por 3-0, pero pues no fue efectivo tampoco a la hora de ir a atacar al cuadro de Escarlata. Y América ya en los últimos 15 minutos, como contra millonarios, era lo que saliera, a la acción de balón parado, a lo que diera a Santiago Moreno, Dubán Vergara que se montó en el partido como en sus mejores momentos, pero muy bien estaba el arquero de la equidad, reitero, siendo figura de este compromiso y a la final pues termina el equipo de equidad llevándose los 3 puntos, complicando a la América porque se le queda Jaguares y queda Tolima. Jaguares siempre complica a la América en condición de local y Tolima, como lo hemos visto en los últimos partidos, encerrado muy bien, igual como contra el Nacional, igual ayer como contra Millonarios, un equipo que se encierra bien y que tiene un jugador súper importante como Hamilton Campas que termina marcando la diferencia, que es un jugador rápido y que lo termina llevándole pues a las victorias al equipo de Deportes Tolima. América se mantiene dentro de los 8, vamos a ver qué va a pasar en el partido contra Medellín, si Medellín gana, si Medellín suma de a 3, pues América saldrá por esta fecha de los 8 y tendrá que esperar la victoria ante Jaguares y la victoria ante Tolima. ¿Qué opina usted, hincha americano que está viendo este video? A todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!